Un hilito de voz, un sonido y cierro el pico, un aire intransitable que sirve solo para gemir o suspirar, un aire de familia, con una presión, con algo, algo que debí tragarme, debí haberme tragado, algo que me dice, nada que ver, andate rápido, perdete de vista, y yo me pongo los remos, intercambio las plumas y patas de ave del rostro de la virgen y me precipito por un anudamiento de cañas, por el arañazo, por esa pendiente gris del patio de tu voz, y el cajón de manzanas apoyado a la pared, y el revoque enfurecido de tus siestas, yo tengo buen oído mamá, te escucho por la humedad del traperío que colgás del tendedero, por el olor te escucho, por el olor cercado, impúdico de la madera de tus muebles que quedaron bajo el agua sucia, inundada, por el sol que infla tus camisas blancas, verdes, rosas, por el ruido que hace el sol sobre el algodón, por la forma en que se encoge la perrera desatada de la mañana, antes de que las blusas tomen tu forma y desaparezca ese olor dispara brea, las chapas calentándose, me abandono a lo turbio, al rapto del pasillo, al tirón de la última puerta, me abandono y te veo y te escucho, me pican los ojos mientras escucho el ruido del maletín, es metálico, son de metal las manos y hay algo rojo que después se seca y es tu sangre, hay un barro seco como calles de piedra detrás de la puerta y son tus piernas y metal y una luz atrancada en el acero, detrás de la fachada la casa está demolida, se puede ver todavía el trazo de los azulejos ahí donde hubo un baño y el papel gastado de las salitas y está derribada la casa y es tu vientre, hay una puerta entornada que ya no sirve, una puerta sostenida por paredes pintarrajeadas que dan a una casa y es tu vientre y yo afuera y las manos de metal, ahora cortan, yo escucho por ese olor a alcohol y a sangre, te escucho por el metal de las manos y por el roce metálico de tus tobillos en las anillas, te escucho por el pisoteo, la ronda en tus entrañas que ahora se contraen y es una pura boca el agujero encapuchado del aire y el metal, ahora cortan y atan, atan como un lazo la tira de carne sobre sí, ahora te cosen, vos estás prolijita y cosida, quizás el hilo de metal ahora cosa el resto de lo que queda, este agujero que no se cierra, no se cierra y yo te escucho por la sangre que se me va secando sobre mis brazos y no es mía, tocame mamá, mírame, hay una distancia y es el agujero, lo abombado, lo excavado de eso que es el más allá de tu líquido, te escucho por el olor enrarecido de las sábanas que ahora toman el revés de tu forma, tus afueras, boca abajo sostenido de los pies, cuando el mar es un espejo donde caigo y me astillo, como el oyente de un relato sin fin, me deslizo por los aguanes de la entrepierna que te hacen bajar de la camilla, te escucho por el olor de tu sudor, la manera en que se empastan tus pelos en la nuca